¿Cómo llegas a ser bibliotecaria? Bueno Marcela, ¿tú cómo llegas a ser bibliotecaria? Es casi un tema de familia. Mi padre es bibliotecario y mi madre es licenciada en letras. Entonces yo en mi vida viví de los libros, de y para los libros. Y cuando me tocó salir del colegio muy chica, estaba en la gran interrogante que iba a estudiar. Y tenía muchas opciones. Y era entre la literatura, la antropología, tenía varias opciones en la vida. Pero trabajaba en una biblioteca. Había logrado trabajar en una biblioteca, donde estaba a cargo de la fotocopiadora en realidad, y decidí estudiar bibliotecología. Y fue algo de lo que no me enamoré, porque ya estaba enamorada, efectivamente. Era parte de mi vida, era parte de lo que había sido desde chica siempre. Mi mundo había sido la biblioteca siempre, con mi padre y con mi madre. Y de ahí ha seguido siendo parte de mi vida. Los libros, las bibliotecas, las bibliotecas públicas. Pues nada más, muchas gracias. Gracias a ti. Ya está. ¿A que sí?